Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Araceli Creativa. Mi nombre es Araceli y el día de hoy les cuento que se nos vino el frío. Así que dije, vamos a hacer una rica sopa de fideo con carne molida. Les voy a mostrar cómo es que yo la hago. Cada quien tiene su manera de hacerla, pero pues esta es la mía y espero que les guste. Pero antes no olviden suscribirse si no lo han hecho. Igualmente los invito a activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que suba un nuevo video. Y darle manita arriba, por favor. Eso me ayudaría mucho que le den manita arriba si les ha gustado también el video. Ahora sí, pónganse cómodos y sin más rodeos vamos a empezar con el video. Y para esta rica sopita de fideo con carne molida vamos a ocupar lo que es la mitad de la cebolla y dos dientes de ajo. Los cuales vamos a picar finamente ya que lo vamos a poner a freír con aceite. Y aquí ya lo tengo listo. Ahora sí vamos a freírlo junto con nuestro aceite que ya tiene que estar previamente caliente. Y después de ponerlo aquí vamos a proceder a estar meneando por aproximadamente un minuto o hasta que nuestra cebolla esté ya bien cocinada. Así que agarré un color medio transparente. Y ahora mientras que se está terminando de coser en la licuadora vamos a poner la lista. La pongo aquí de las cosas que ocupe ya que pensé que había hecho la grabación y las tomas pero parece que no. Así que aquí dejo en la lista las cosas que puse a licuar. Y según yo muy emocionada grabando para hacer todo el paso a paso y resulta que por más que presionaba el botón no se grabó nada. Pero ya cuando nuestra cebolla esté lista ponemos a proceder a echar nuestra carne molida y la sazonamos con sal y pimienta también al gusto. Para continuación lo que vamos a hacer cuando ya esté lista vamos a poner lo que habíamos licuado previamente. Para darle solamente unos minutos para que los sabores se adhieran todo todo muy bien. Y ahora mientras que se está cociendo todo junto lo que voy a hacer es partir unas papas. Estas papas son de mi huerto así que voy a aprovechar a lo que es cortarlas en pedazos pequeños o ustedes al gusto. Yo las voy a cortar de esta manera para poder ponerla a lo que es a mi sopita de fideo. También si ustedes gustan poner calabaza o cualquier otro tipo de verdura está perfecto. Yo en este momento solamente tenía papas así que con esto lo voy a hacer. Han pasado aproximadamente unos 5 minutos así que ahora es tiempo de poner nuestras papas. Y también si queremos nuestra sopita de fideo algo caldosita podemos también agregarle también en este mismo momento más agua y también vamos a ponerle sal al gusto. Para nuestro siguiente paso vamos a hacer el fideo. Ya tenemos aquí todo cociendo así que ahora solamente vamos a freír o dorar tantito nuestro fideo. Yo tenía este así que este voy a usar. Ustedes pueden usar el fideo de su preferencia, la marca que a ustedes les guste. Con un poquito de aceite vamos a ponerlo a dorar solamente. Y ya el fideo lo tengo dorado a mi gusto. Ahora vamos a proceder a juntar todo. Y ya casi está todo listo. Solamente vamos a poner lo que es cilantro. Yo tenía este cilantro ya que había puesto a secar. Y orégano pero ustedes pueden ponerle cilantro natural como hice yo. Y tantito orégano es opcional si ustedes lo quieren poner fresco o seco. Yo tenía este poquito de cilantro que había guardado ya que como ustedes saben nosotros sembramos. Y me pongo a guardar pequeñas cantidades. Así que aproveché y puse cilantro, orégano y es el tiempo también para poner lo que es la sal nuevamente. Para estar seguros de que todo esté bien ya que también pusimos papa. Así que solamente la dejamos servir unos cuantos minutos. Y eso ya casi está listo. Y ahora nuestra sopita ya está lista. Ya han pasado aproximadamente 10 minutos. Así que esto ya está en su punto. Ahora solamente vamos a servir y a disfrutar. Esta sopita de fideo con carne molida huele y sabe delicioso. Espero ustedes también puedan hacerla. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Igualmente activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cada vez que suba un nuevo video. Me ayudarían mucho también si le dan manita arriba y se lo comparten para que más gente se siga uniendo a esta comunidad de Araceli Creativa. Recuerden que en Cocina Sencilla desde mi casa les dejo también algunos videos de cocina que ya había hecho antes. Pero ahora voy a estar subiendo aquí en Araceli Creativa más videos también de cocina, manualidades y un montón de cosas. Espero que se me sigan en este canal. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. Bye.